Viernes veníamos discutiendo con el Ejecutivo y nosotros teníamos que sentarnos ahora en noviembre, así está estipulado por acta, si bien lo hemos hecho, ya llevamos como cuatro o cinco reuniones y la verdad que cada día que venimos a nosotros nos preocupa mucho el tema de recuperar la inflación en plazos que ellos proponen tan largos y además en sumas no remunerativas. Entonces queremos acortar los plazos, incluir la inflación de noviembre y diciembre cuando tengamos el índice, por supuesto, en esta mesa de discusión, ya que los salarios han perdido tanto en esta coyuntura tremenda de la inflación que tenemos y poder hacer un plan más corto y que sea remunerativo, bonificable de manera tal que también impacte a los jubilados. Nosotros no la hemos recuperado. Ese descuento que se hicieron el Departamento Ejecutivo por la pandemia, ellos ya están cobrando normalmente. Los únicos que no cobramos normalmente o por lo menos la inclusión de la hora somos los trabajadores. ¿Qué implica esto de que reapareció Rubén Daniel en la Asamblea? Bueno, para nosotros no es novedad. Rubén siempre está, él no está jubilado, él forma parte de la comisión salarial, por lo tanto en las asambleas siempre está. Así que trabajamos en conjunto. Para nosotros no es nada raro, no sé por qué.